Pueda lidiar con este Razor Uy, Anti-Mesh Paso también, el vuelo contra el Pango Hablando sobre el Primal, el Puck Ya, el Puck también tiene buen juego, no tiene nada de cacha El Enigma también hace, o sea, le incomoda bastante El día de ayer con el Right Click Con ese daño puro, es un héroe que puede llegar A transicionar también bastante bueno en cuanto a core Se refiere, cuidado con el Swell, va a impactar también Se viene el Magic Missal encima, pone la granada de sangre Veamos si quiere conseguir y a toda la baja No proquea todavía, nada en absoluto, o se fue por Time Delation No estoy seguro, no vi que Que skill build tiene, tiene Time Delation Pero mi Puck, dice hermano Tranquilo que tengo el pincel Y lo llena de sangre, First Blood A favor del dragón Que se queja del ping, que se queja del discord Bueno, al fin y al cabo es un torneo De verdad Importante, no pueden darse El lujo de jugar con cualquier tipo de incomodidad Es como que cualquier cosa Afecta realmente en tu En tu forma de jugar Y bueno, ahí vemos Que se sigue quejando Dice que no es solamente su problema Que tienen packet loss ¿Qué estará pasando? De repente DDoS No sé qué Puede estar pasando ahí A los chicos de Quest Poco ping En el cual es Bueno, ya Era la inversa, ¿sabes? Pues ya habías calculado Todos los timings y todo Con el ping Con el delay y todo Te acostumbraste a jugar Pero cuando vas a torneros LANs Pues era Oye, estoy jugando con 5 de ping Se me dificulta Hacer el timing Porque era acostumbrado A tener ping elevado ¿No? Cualquiera de los dos casos Sí, sí, sí Es bastante interesante Claro Es cuestión de acostumbrarse Y bueno Estar casi en una media Y tal No, pero a ver 140 Uy, mataron a Collapse En la parte superior Ducalis Ahí ya parece que está finísimo Ya se le fue Parte del delay Del ping Cuidado con Noob Cerca al Arle Veamos si es que va a salir La parte de arriba Ilusorio Mientras también Este notal que molesta bastante El Helbert Smasher Pone Dream Call doble Sobre dos jugadores Parece que sí Chill Crash también Logra evitar el daño Ilusorio Se compromete bastante Noob Y también Mi Poshka Va a estar en la bolsa Uno a uno En el intercambio Pero ese intercambio Le favorece al conjunto Dime Spirit Y esto puede continuar con Omar Ilusorio Y también el daño Bastante bueno Y hasta luego Good bye Aparecía Thor En la parte de medio También sobre esta Sobre esta Ducalis Tiene que retirarse Malaboy Aparece también TJ 2000 Consigue la baja ¿Qué pasó ahí? ¿Desde qué rango? Creo que le dio el hit Y la Bueno, se transportó Muerto básicamente Medio raro ahí A ver Las contiendas Entre el aerocopter Por ejemplo Te lo cuento luego Porque hay agresión En la parte del río Walrus También arriba abajo Consigue la baja También Mi Poshka A manos de Omar No creo que se comprometa más Ducalis estaba llegando También de igual manera Malik Drums of Endurance Hay persecución Llegaba TJ 2000 También Snowball Defensivo por la parte derecha Bueno, también Phantoms Embrace Mira, logra salvarlo De buena manera Pero Mi Poshka Creo que se compromete Llegaba también Noob con el Chill Crash Y TJ 2000 Está buscando la baja Manaboy Tranzado Ay, ay, ay Se tiene que escapar Tiene sticks todavía Parece que sí No, 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 no Ya lo gastó Face Sheep Ilusorio Walrus Punch Arriba abajo Mira, se queda acondicionado También llegaba Noob Lo atropella Double Kill Parece Pangolía Y una tercera baja Porque no, mira También está en la bolsa Tris bajas En contra del dragón Más veloz Abajo Ahora sí el duelo Entre Larry Cuidado con Malik Ojito Face Sheep Casi, casi, casi Plantaba también Ahí el Black Hole Muy buena jugada Para salir del embate Ojo Que se comprometeía Bastante ahí la cabeza Este Pug Walrus Punch También arriba abajo Mira, aparecía Quien va a hacer Collapse O directamente El Static Link También el Ae of the Storm Está buscando la baja De Noob Hay buena persecución Hay buena velocidad De movimiento Pero sale del rango De peligro Retrocede Logra salvarse Pangolía Que puede ya estar Presionando a los waves De manera rápida Con el Battle Fury Si no me equivoco Con ese valor Ya debería estar Terminando una manta Y van a iniciar Sobre ese race A lo parecer Lo van a matar ¿Van a necesitar Reusar el Black Hole? No No va a ser necesario Está haciendo bastante daño Hasta el Chantres Termina matando Este Razor Pero en la parte de medio Muere este Pangolier Julio Si Muere A manos de Mira Y compañía Hay persecución abajo Mi Posh Cuidado También le van a cerrar El paso Aparecía Malik No compromete Ni siquiera el Black Hole Ni siquiera es necesario Malik Fice Encima Killing Spree Para T.A. 2000 No un Anti-Mage Que se está disparando Se está separando Demasiado En cuanto a la tabla De economía Y está bastante Tarrío Está bastante retrasado Vamos a decirlo Uy Malik Casi 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 Quiere plantar También Pony Malik Fice Atención Black Hole Ejecutado De buena manera Llegaba T.A. 2000 También el Regret Es bastante bueno Y hasta luego Goodbye Buena baja Dominating Que bonita ejecución Y abajo Y abajo también No para Collabs Con el Static Link Va por el soporte No hay Stunt Tampoco Tal vez Si viene el Snowball One Rift Al cementerio Una a una De intercambios Pero todavía Es más doloroso Para el equipo de espíritu Posible Y que luego Venga seguido De este Dream Coin En la parte media Ya vemos que inicia Sobre este Sobre este Yerrocaptor Al parecer Quieren usar Lo que vendría A ser la daga De este Tuscar El Enigma Va a llegar A tiempo Para cancelarle El TP Y logran Conseguir un trade Ahí usa BKB Collabs Sabe que No quiere Matarlo Un poco raro El uso De esta BKB Pero van a seguir Al parecer Yulio No creo que Vayan a esperar Esa runa Así que Ahí mira Va a tanquear Al parecer El Smog Un kill Normalito Por ahí No debería usar La tercera Esta defensa Porque Se va a escapar El El Tuscar Va a terminar Muriéndose Fácilmente Y ahí Yatoro Está aprovechando Todo el tiempo Y la información Que está dando Este Tuscar Para Farmar un poco Más tranquilo Y es que Si Realmente Necesita Como que Escalar Un poco Más El Lancer Items Ahí El Lajo Se abre Y termina Muriéndose Y el equipo De Quest Del equipo El PSG Cerca del Pide Roshan Ya terminando También este Recurso Amplify Damage Run Para Noob Y ahora Que va a hacer Yatoro El dragón Se queda dormido Señoras y señores Roshan Betboom A favor de T.A.2000 A.X.O.T.I.M. Para El Anti-Mage Mientras hace El pequeño Tormento A los chicos De Spirit Ahora es el momento Será Hay Crono Hay Daño Hay Attack Speed Dentro de Yatoro Tiene que salir Tiene que salir Porque está llegando Noob También junto con Malik Uy Ya ponen El Midnight Push Lo encontraron Magnify encima También Swashbuckle Ahí Snowball Será que sale Con el Blink Dagger No No le da el tiempo Para No sé si tiene Blink Dagger Si la tenía Pero no le da el tiempo Se hubiera salvado Y pudiera haber Y tanto Yatoro Como Lard Como Collab Saben esto Y es por eso Que están optando Por cortar Simplemente Las Waves Acá Al Pango Al parecer Se va a morir Bien jugado Ahí por parte De Mi Poshka Y este Puxito Al parecer La Enchandra Se va a morir No creo que vaya a morir Gracias a esta Dragonlance Mirar O a lo mejor lanzarse Yo creo que A ver Una propuesta Puede ser interesante También estaba Uy Cuidado Comanda Style Face Shift Le va a dar el tiempo Tiene el One Reef También puede salir Del embate Esto es peligroso Pone Dreamwell El centro es bastante bueno Y entraba Yatoro Puede proporcionar Todavía la Krono Pero no quiere Mirar el daño Del Impetus También el daño Bastante fuerte Cuidado Cuñaturo Brinde la BKB Automáticamente Para evitar el daño Justamente Y llegaba Lard Con el Ilusorio Para salir del rango De peligro Ojo Si no activaba la BKB Creo que se moría Yatoro Porque recordemos Que la BKB Te da inmunidad Al daño puro Ahí está Baja Que se lleve El equipo De Quest Si en caso No usara la BKB Y no me hiciera El golpe También de suerte Porque me hizo Uno de los golpes Ahí que quizá Pudieron haber Llevado Hace el kill Pudieron haber Si creo que es Más que nada Como bien mencionas Lo está sacando Por el tema De que quiere forzar Justamente a que Este enemist Tenga Lo que vendría A ser un MKB Para Para que no saque Otros sitios Más molestos Como lo que vendría A ser un Agani Etcétera O algo así Ahí mira Inicia Se verá este enigma Me parece la Krono Van a matarlo Creo Julio Si cuidado Ahí Swashbuckle También Mal y perfecto El Black Hole Condiciona bastante ¿Dónde está el daño? ¿Qué pasó por ahí? Va a derretirse Yaturo Pero no Sale del empate Time Walk También bastante bueno Llegaba la contra Encima Se prepara Rayshard Entraba con el static link Son dos bajas En contra del PSG Busca también algo más Noob Se retira Swashbuckle Logra bloquear también El zoom Mientras hay persecución Cuidado con Ducalis Está llegando también Yaturo Tiene que retirarse Tiene el Time Walk No hay TPS tampoco No hay TPS para que se pueda retirar Yaturo Pero llegaba ya T2000 Ahora sí El carry Va a buscar también La baja sobre el otro carry Hay persecución Consigue a bloquear El stun Está en la bolsa Monster Kill Se comprometió bastante Yaturo Cuidado en la parte de arriba Yaturo Ya empieza el TP Y esto puede ser Completamente peligroso Se prepara Mal Y también Time Walk Y muy buena la lectura Más decenta Va a ser un solo kill Parece que sí Yaturo va a conseguir La baja del Enigma Pero no Se compromete bastante No, no, no ¿Qué pasó por ahí? Ha bloqueado también el stun Mamita Quiero ver el replay Que ha ocurrido por ese sector Pero también logran atraparlo No tienen manos suficientes Y actúan en la bolsa Se compromete Por un offlaner E interesante Ahí como que Canceló en la animación Creo el Enigma Ha sido un misclick por ahí Sí, hay de dos sopas Una es que el bash Del Face Elevoid Como que Proqueó tres veces Y eso fue lo que le canceló Simplemente el Enigma Por querer hacerlo De manera rápida Sin que este Face Elevoid Use el Time Walk Simplemente lo termina cancelando Y ahí justamente El pango Una actuación ahí Impecable Llega como que Con lo que vendría a ser El Swashbuckle Con esta doble bash El primero Para evitar que ese Enigma Muera instantáneamente En la crono Y el segundo Para cancelar el TP Prácticamente al Face Elevoid Le beneficia muchísimo En ese aspecto Swashbuckle de parte No retrocede Creo que el equipo del PSG Ahora No hay crono No hay black hole Pero si quedan las ultimate Cuidado anticipa También otra vez La pista al Baiten Toda la cara Mantra sale también lanzando Bueno voy del cementerio No le da tiempo De lanzar el snowball defensivo Y mira también Se compromete bastante Lanza la bling Y consigue la baja Ahora van por el puck También Proquel Esturno Te lo creo Retrocede con el Face Y Fiber Se puse también Ponle el Sol Va en encima Fren en seco Con el Running Thunder También Gator Se compromete un poquito más Hay dos buybacks Del conjunto del dragón En la parte central Va por la tier Tres destrozados En la estructura También retorce De todo el equipo del PSG Se reposiciona Mientras Tieto Tausant Tiene la inmortalidad Podría lanzarse Face Elevoid Que ya tiene una manera De sobrevivir Se avisa al Baiten Y va a iniciar Al parecer el pango Sí, cuidadito Tiene que retirarse Collapse No tiene mana suficiente Prendió la BKB directo También Snowball De parte de mira Se armó la grande Desaparece el soporte Buyback instantáneo Sigue pegando las barracas Discutando con Tieto Tausant Está enfocado Simplemente en tumbar Los objetivos Y ojo con este enigma Que está buscando Alejarse del rango De peligro Swashbuckle Fulga le dice Y está llegando El equipo de Quest Swashbuckle de parte de NUV Tiene que llegar también El señor Tieto Tausant Empieza a tanquear Ducalis Y por el efecto Del Antoche Se quedaba a merced De los chicos del PSG El equipo del dragón No quiere pelear La pisa que ruge Sabe que están ahí Pero no va a comprometer Posicionamiento Porque también El espacio cerrado De ese black hole Puede ser bastante condicionante Llegaba Malik De igual forma Puede llevar la inmortalidad Roshan a manos De Tieto Tausant Y ojo Que enigma Está trabajando En este Agandim Scepter Lo cual El rango de absorción Si no estoy mal También incrementa No es como que el EMP El EMP del Del invoker Con el Agandim Shard Lo que arrastra Cuidado Ahí desaparece Mi Pushka Tieto Tausant Sorprendiendo Se va a lanzar Cuidado Vienen las copias también Es un bol lanzado Va a apolarlo Y mientras hay anticipación También de parte de mira Lo manda para atrás Cuidado con esto Ponen a Clono y a Torre Y entraba de buena manera Raiden directamente Sobre el pangolera Y buen daño Y buen daño Aguanta un poquito Nada más Y se prepara también Mali Cuidado Black hole lanzada Atrapadísima Dos jugadores Atrapa también El polo del bug Desaparece No tiene Vibax Señores seguido Van a cantar Aquí se puede terminar No se compromete Bastante Retrocede el pangolera Pero no muere en el bate Y ahora va por Yatorra No tiene mana suficiente El Stug ha sido lanzado Se prepara Colas para la contropensiva Son dos Vibax Del conjunto del Del dragón Están buscando la baja Sobre Mira Cuidado que Bonen También más abajo El daño sobre Malik Es la baja del offlane Consiguen bastante Presión Los chicos de Diva Spirit Yatorra también Se compromete Está en la bolsa Creo que es un ranked más No te lo creo Es elevación bastante fuerte Double kill para Ducalice En Wicked Zigg Son tres, cuatro bajas Desmorona El equipo del dragón Señores Se acabó Se acabó GG El equipo del PSG Se lleva La victoria Terminar En un midgame Tan desfavorable El face de la vida Yatorra tenía Que farmear Está mal Esa